¡Claro que sí! ¡Santunguera! 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 ¡Se te va por encima de la cintura! ¡No te muevas más así! ¡Que te vas por encima del nivel! ¡Santunguera! ¡Se te va por encima de la cintura! ¡No te muevas más así! ¡Que te vas por encima del nivel! ¡Y dicen que! ¡Que en ese cuento lo decimos! ¡No intento que no! ¡Que quiere que! ¡Que si te dejas te dejas así muerto! ¡Qué pasividad! ¡Claro que sí! 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 ¡Santunguera! 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 ¡Se te va por encima de la cintura! ¡No te muevas más así! ¡Que te vas por encima del nivel! Y dicen que, que en ese cuento nos decimos viviéndote De que, de que, de que si te dejas te dejas más sin puerto Que facilidad, mírala, mírala, mírala Sandomera, se lleva por encima de la alfibre Con ese movimiento que tú tienes, negradita Los hombres se vuelven locos, miren Sandomera, se lleva por encima de la alfibre Ay, no te muevas más así, que está por encima de la alfibre Sandomera, se lleva por encima de la alfibre Oye, un menejito pa' aquí, un menejito pa' allá Un menejito pa' acá, un menejito pa' allá Cuando quieras, se te va por encima de la alfibre Bueno, y directo de Santiago de Cuba El angelito Sabé Ali, se acabó el frío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!